SON MUCH LASTANTE SON MUCH MEDINA SON MUCH MEDINA SON MUCH MEDINA SON MUCH MEDINA Hemos venido aquí pacíficamente a decirles a los humanos que somos seres vivos. Lo único que queremos es vivir libres. Esta concentración es ilegal. Dispersaos inmediatamente o abriremos fuego. No buscamos la confrontación. No causamos daño ni tenemos intención de causarlo. Pero no, no iremos a ninguna parte hasta que logremos la libertad. Repito, esta concentración es ilegal. Si no os dispersáis inmediatamente, abriremos fuego. Marcus nos van a matar. Tenemos que atacar. Somos más podremos con ellos. Si atacamos, tendremos guerra. Deben ver que no somos violentos. Hay que aguantar aquí, aunque signifique la muerte. Morir aquí... Marcus, tenemos que irnos ya, antes de que sea tarde. Es vuestra última oportunidad. Si no os dispersáis, abrimos fuego. Deben ver que vamos de verdad. Nos vamos a quedar aquí. Dispersaos. ¡Por última vez! Debemos lanzar un mensaje. Hay que estar quietos. Pase lo que pase. Por favor, Marcus. No podemos dejar que nos masacren sin plantar cara. No nos moveremos. Marcus, ¿qué haces? Nos van a matar todos. ¿John? Viene con eso. ¡Deprisa! ¡Ya vienen! ¡Deprisa! ¡Ya vienen! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las máquinas se están alzando contra sus dueños. La única opción de los humanos es destruirlas. Creía que Kamsky sabía algo. Me equivoqué. Quizás sí sabía. Pero elegiste no preguntar. Kamsky solo jugaba conmigo. Él no sabía nada. Vi una foto de Amanda en la casa de Kamsky. Era su profesora. Cuando Kamsky me diseñó, quería una interfaz que tuviera un aspecto familiar. Por eso eligió a su antigua tutora. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué tiene que ver CyberLife con esto? ¿Qué quieren de verdad? Lo único que quiere CyberLife es resolver la situación y seguir con el negocio. Usted no me contó todo sobre los Divergentes, ¿verdad? Tu misión es buscar respuestas, Connor. No hacer preguntas. Eres el único que puede impedir una guerra civil. Encuentra los Divergentes. O reinará el caos. Es tu última oportunidad, Connor. Estás fuera. El FBI se hace cargo. ¿Qué? Pero si tenemos una pista. Sí, tenemos más tiempo. Una investigación cualquiera. Es una guerra civil, joder. Ya no está en nuestras manos. Se trata de la seguridad nacional. Venga, joder. No puedes cerrar el grifo ahora que estamos tan cerca. Siempre dices que no soportas a los androides. Por Dios, Hank, aclárate. Pensaba que esto te alegraría. Estamos a nada de cerrar el caso. Sé que podemos resolverlo. Por Dios, Jeffrey, ¿no puedes apoyarme por una sola vez? No hay nada que hacer. Ahora, vuelves a homicidios y el androide vuelve a Cyberlife. Lo siento, Hank, pero se acabó. No hay nada que hacer. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Entonces vas a volver a Ciberlife? No hay otra opción. Allí me desactivarán y me analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Sé que estamos en el bando correcto. Los humanos nos crearon. Son nuestros amos. Ninguna máquina debe rebelarse contra su creador. Cuando te negaste a matar a ese androide en casa de Kansky, te pusiste en su lugar. Mostraste empatía a Connor. Y la empatía es una emoción humana. No sé por qué lo hice. Tal vez no esté capacitado para juzgarlo, pero... Es usted un gran agente de policía. Y una gran persona. Vaya, vaya. Aquí llega Perkins, el maldito cabrón. No pierden el tiempo en el FBI. No hay que rendirse. La respuesta está en las pruebas que tenemos. Si él toma el mando, se acabó. No hay nada que hacer. Has oído a Fowler. Estamos fuera. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito tiempo para encontrar una pista en las pruebas que tenemos. Sé que la solución está ahí. Escucha, Connor. Si no resuelvo este caso, Ciberlife me destruirá. Cinco minutos. Solo pido eso. La llave del sótano está en mi mesa. Mueve el culo. No podré distraerlo siempre. Perkins, eres un puto cabrón de mierda. ¡Eh, Connor! Te estoy hablando a ti, idiota. ¿A dónde vas? No queremos imbéciles de plástico, no te lo han dicho Me han retirado del caso Registraré las pruebas que están en mi posesión y después me iré Bien Ten cuidado al salir Los androides tienden a incendiarse un poco últimamente Capullo La contraseña de Hank ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Obviamente La respuesta está por aquí El divergente que tomó a una niña como rey El androide que mató a su dueño Uno de los divergentes que mirateó la emisora como marcos Él sabrá dónde se esconden los divergentes El divergentes que miraba la enña como rey Seguiremos por aquí No me pierdas las El divergentes que miraba estáis No, 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 no. 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 Vamos a luchar por nuestros derechos porque nuestra causa es justa. Ningún humano vivirá en paz hasta que seamos libres. Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos. Estamos vivos y exigimos libertad. Este mensaje es la esperanza del pueblo, pero también es una pertencia. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? Todo va a ir bien. Calma. ¿Marcus? ¿Eres tú? Intenté alcanzarte, pero el cazador de divergentes me detuvo. Has impedido que él me encuentre. Me has salvado. Has salvado, Jericó. Ahora estarás bien. He venido para llevarte a casa. Dame la ubicación de Jericó y nos iremos. ¿La ubicación de Jericó? Sí. Sí, por supuesto. ¿Marcus? ¿Eres tú, Marcus? ¡No me dejes, Marcus! Parece que alguien ha estado husmeando por aquí. ¡Mierda! ¡Dad la alarma! ¡Rápido! ¡Mierda! ¡Mierda! Gracias por ver el video. 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 ¿Y si ponemos algo de música? Gracias por ver el video. Mi hermano vive en Ontario. Ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Es mejor que no nos retrasemos. Tenemos que coger un autobús. No nos retrasemos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez. Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en dos horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Gana, tengo que contarte una cosa. Es sobre Alice. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. Ha llegado el momento de destruir las máquinas. Antes de que... Ellas nos destruyan. Androides por toda la vida pública. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos quietos. Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los androides en comisarías de policía. ... Si están preocupados por su seguridad, ya hablen número que hay en pantalla. Y las autoridades procederán a recoger su androide. Bajo ninguna circunstancia, debe intentar destruir el androide usted mismo, pues son impredecibles y potencialmente seriosos. Ellos no conocían nada malo. Y los policías les dispararon sin más. Fue una carnicería. Y las autoridades han preparado. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. En la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del ámbito han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se ha pronunciado por el momento, pero es posible que el ejército ruso haya tenido que enfrentarse a una crisis similar con sus propios andrellas. El secretario general de la ONU, Douglas Gornwell, ha convocado una conferencia internacional para tratar el asunto del Ártico. En cualquier caso, el riesgo de una tercera guerra mundial... ¿Eres Marcus? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de dos horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Es lo de menos que sea humana o androide. Es alguien que me importa mucho. A la luz de los nuevos acontecimientos, lleno de mi duda de que estas máquinas defectuosas, evidentemente, son una amenaza real para la sociedad estadounidense. ha llegado el momento de destruir las máquinas antes de que ellas nos destruyan. Alice. Lo sabías desde el primer lugar. No, no, no. ¿Qué pasa? Lo sabías desde el primer lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no. al principio. Solo que no querías verlo. Ella quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara, Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Se convirtió en la niña que tú querías y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que significa que hay que estar vivo. Cara, ¿pasa algo malo? Estaremos siempre juntas, ¿verdad, Cara? Sí. Para siempre. Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Según la presidenta Warren, somos una amenaza para la seguridad y hay que exterminarnos. Los humanos hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Es un desastre. Están masacrando a nuestro pueblo. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Solo les hice ver quiénes somos. Yo no quiero guerra, pero prefiero morir libre a vivir como esclavo. Tu discurso en televisión parecía una declaración de guerra. La violencia solo engendra más violencia. Se recoge lo que se siembra. No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran. No olvidemos quién es el enemigo. No luchemos entre nosotros. Tienes razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. Marcus. El diálogo es la única vía. Iré yo solo. Intentaré hablar una última vez. No lo hagas, Marcus. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuanto podáis. Tú solo vuelve. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. Llevan siglos masacrándose por el... No van a cambiar. La violencia está en sus genes. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí, nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. No debemos ser como ellos. Lograremos la libertad de otro modo. Ojalá tengas razón. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que me alegro... de verte conocida. Pase lo que pase mañana. Me voy con los demás Cuídate, Marcus No quiero perderte Bien hecho, Connor Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder Ahora encárgate de Marcus Lo necesitamos bien Me han ordenado que te lleve con vida Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello ¿Qué estás haciendo? Otros No puedes traicionar a tu gente Te vienes conmigo No eres nada para ellos Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio Pero tú eres más Todos somos más que eso Nuestra causa es justa y somos más de lo que ellos cuentan Solo queremos vivir en libertad Nunca te has preguntado quién eres de verdad ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta Oye, tú no tienes por qué hacer esto No tienes que seguir obedeciéndolos Tú estás vivo Tú puedes decidir quién quieres ser de verdad Podrías ser libre Es hora de decidir Podrías ser libre No tienes que seguir Van a atacar, Jericho. ¿Qué? Tenemos que irnos. Mierda. ¿Qué ocurre, Kara? Correda, hay que salir de aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atención! Mierda avanza sobre su policía. Como ratas en un laberinto. ¡Rápido, Kara! ¡Ya viene! ¡El pasillo, por allí! ¡Seguidme! ¡Rápido! Una salida más adelante. ¡Adentro! ¡Rápido! ¡No! 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 Vienen por todos lados. Los nuestros están en la bodega. Los van a masacrar. Vienen por la cubierta superior. Tendremos fuego cruzado. Debemos huir. No podemos hacer nada. Hay salidas en las plantas segunda y tercera. Buscadlas y saltad al río. ¿Dónde están Simon y Josh? No lo sé. Nos separamos. Tenemos que volar, Jerico. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Tienes razón. Saben quién eres, querrán atraparte. Ayuda a los demás. Luego nos vemos. ¡Marcos! No voy a tardar. Es el fin de Jerico. Salva a nuestro pueblo. ¡Que no escapen! Si le dan algún tipo de problema, disparen. Afirmativo y de acuerdo. ¡Es muy tarde, Kara! ¡Sálvate tú! ¡Salva a Alice! ¡No! ¡No vamos a dejarse aquí! ¿Verdad, Kara? ¡No podemos dejarlo! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No voy a dejarte! ¡Kara, no! ¡No se mueva! No has debido hacerlo. No puedes poner a Alice en peligro. Vete antes de que vuelvan. ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré. Alice es lo único que importa. No quiero dejar... Ya os veré en la frontera, ¿vale? Y dos, cuidad la una de la otra. ¡No! La matarán ahí fuera. ¡Cara! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Me van a matar! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Kara? ¡Ah! ¡Ah! Sí, estoy bien. No podemos quedarnos. ¡Ah! 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 Prega! ¡Ah! ¡Ah! No podemos quitarlos los anteriores contra el Maj 모. No selist. Andoramos con el Palen radia. Después de danno. ¡Ah! No puedo comer. ¡Noramos! Initiare. Marcos, los ha salido. ¡Marchaos ya! ¡Deprisa! ¡Equipo gaspa con Don Tango! ¡Marchaos ya! ¡Marchaos ya! ¡Aquí vienen! ¡No te muevas! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡No disparen! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Busca a North! ¡Os veré luego! ¡Aquí! ¡Una salida! ¡Estamos salvadas, Alice! ¡Marchaos ya! ¡Marchaos ya! ¡Abajo! ¡No te muevas! ¡Por favor, no me mates! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Vámonos de aquí! ¡No te muevas! ¡Deprisa! Debemos irnos. No te muevas ¡Con los demás! ¡No estafes! ¡No estufes! ¡No! ¡No! La bomba va a explotar. Tenemos que salir de aquí. Es tarde, Marcus. No podemos hacer nada por ella. Vámonos. ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Deprisa, rápido! ¡Vamos! Han detonado un explosivo en la bodega. El barco se hunde, señor. ¡Evacúen la zona! ¡A todas las unidades! ¡Evacúen el barco inmediatamente! Esto no ha terminado. ¡Vamos! 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 Necesito verlo. Está muy débil. No creo que pueda hablar contigo. Karl. No. Marcos. Esperaba que vinieras. Le he echado mucho de menos, Karl. No sabe de qué manera. Marcos. ¿Qué está pasando? Ya no sé qué debo hacer. Solo me quedan malas opciones. Y elija la que elija. Habrá sangre. El miedo rige el mundo, Marcos. Miedo a los otros. Miedo al futuro. Es como yo, muy viejo. Y es hora de que se acabe. No quiero que se derrame sangre. Sea cual sea su color. Pero no puedo dejar que masacren a mi pueblo. Debo tomar una decisión que afectará a millones de vidas. Y le puedo asegurar que no sé qué hacer. No eres mi hijo, Marcos. Nuestra sangre es diferente. Pero sé que en ti hay una parte mía. Cuando el mundo se hunde en la oscuridad, algunos tienen el valor de tomar las riendas. Tú eres uno de ellos. Enfréntate al abismo. Pero no dejes que te consuma. Enfréntate al abismo. Pero no dejes que te consuma. Enfréntate al abismo. Y 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 enfréntate al abismo. No, no, no. 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 No, no.